Primero agradecerle al Ministro que recorra la provincia, viene de estar en Tunuyán, se va más al este y aprovechamos su paso para nuevamente visibilizar esto, que es de los vecinos, es de los chicos. Digo, 9 hectáreas que fueron adquiridas por el municipio, urbanizadas, con todos los servicios y hoy en el estado que está, lleno de lluvios y abandonos, con un desinterés absolutamente a la vista. Entonces eso está bueno, más allá de la venida del Ministro que está presto a acompañarnos, juntamos con los chicos que plantean la imposibilidad de tener sus proyectos de vida a partir del estudio y es esto, ¿no? Digo, si ahora dentro de poquito hay elecciones, la gente tiene que elegir y votar. Tenemos que asumir todos el compromiso de que estas cosas no pueden suceder. No sé, miren, por ahí, arreglar una plaza es lindo, cambiar los foquitos de un escudo es bonito, pero desarrollo es la educación, esto es desarrollo. Entonces, de verdad que los gobernantes, y esté quien esté, no podemos, porque lo empezó otro, de otro color político diferente, abandonar este tipo de cosas, porque acá esto costó mucho dinero, de los vecinos, y no es, insisto, no es una placita, esto es un polvo de desarrollo. Cada vez el mundo necesita del empleo, te requiere más, es más formación, eso te lo da el estudio, no hay magia. Entonces, ¿qué hablamos con los chicos? Que a todos los candidatos que se verán a presentar dentro de poco, asuman el compromiso de que esto se retome, porque de verdad que hay mucho invertido, hay mucho que se han llevado, se ha robado, está abandonado. Y ojalá que se entienda, ¿no? Digo, se amaya la diferencia de uno, de Juan de Pedro, estas son las cosas que hacen crecer a un departamento, a una región. Enfrente de este lugar, como un cachetazo, hay algo que hace que no se crezca. Todos los días se van más de 30 millones de pesos de los vecinos de San Martín, en ese edificio que está enfrente. Entonces, digo, tenemos que tomar conciencia de que si queremos vivir mejor, los gobernantes, sean quienes sean, tienen que invertir en este tipo de cosas que hoy están abandonadas. Eso hace una actividad impulsada por la Cámara de Comercio del departamento. Es el otro proyecto de desarrollo que tenemos en San Martín. Dos cosas, el PASIP y el campo universitario. Están abandonadas las dos cosas. No ha habido decisión política de acompañar, de invertir, porque esto no va a suceder por un título. Es gestión, inversión, decisión, pelea, discusión, defendiendo estas dos cosas. Así que, nuevamente, digo, la presencia por ahí de un ministro nacional hace visible que esas cosas siguen necesitando de la ayuda del Estado. Si no, van a quedar así como están.